Libertad para garantizar los derechos de todos los mexicanos y alto a la discriminación en cualquiera de sus expresiones. Fueron parte de las propuestas que Andrés Manuel López Obrador expuso en su registro como precandidato a la presidencia por parte del partido Encuentro Social. En el mismo evento, en un hotel de la colonia Polanco, el tabasqueño agregó que históricamente se ha sufrido mucha discriminación por la religión en México, por lo que aseguró que nadie optaría por una opción que divida. Indicó que se buscará garantizar el ejercicio de las libertades de todos, buscando siempre de primera mano el diálogo, informó para Poder Político Digital Daniela Gutiérrez.